Si tú lo has llenado una y otra vez, esta noche sé que puede ser nuevamente su serida. Ahora, Padre, Señor, renueva esas fuerzas. Renueva, Señora, Padre, sus huesos. Renueva, Señor, su carne. Padre, renueva sus pulmones. Estás salvo en el nombre de Jesús. Confesamos que para ti nada es imposible. La mano de Dios, la mano de Dios se mueve. Padre, Señor, Dios. Padre, la paz de tu presencia, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, hay vida para este hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, con humildad pedimos como Ezequias. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de este hombre, Señor. Esa noche de lluvia. Esa noche de desvelo, Dios. Así dice Dios. Así dice Dios. Aleluya, aunque tu cuerpo sea agotado, dice Dios. En la debilidad yo me manifiesto. Porque si tu cuerpo está así es porque te has entregado completo a mí, dice Dios. Y yo valoro eso, dice Dios. La más de velaciones han llegado por causa de mi nombre, dice Dios. Tu garganta ha sido agotada porque has nombrado mi nombre, dice Dios. Porque ha gritado, Jesús te ama. Jesús te sana. Y ahora esa palabra se cumple en ti. Jesús te sana. Jesús te sana. Jesús te recompensa. Jesús te quita la carga. Jesús te renueva. Un día predicamos esta palabra. Jesús renovará tu fuerza como el águila. Ahora se cumple esa palabra en ti. Ahora se cumple. Jesús te dará fuerza. Un día predicamos esa palabra. Y ahora se cumple en ti. Jesús te sanará. Y ahora se cumple en ti esa palabra. Aleluya. Aleluya. Solo quiero recordarte, dice Dios. Que jamás te dejaré. Mira, date cuenta que los mismos aún te han dicho. Dentro de la obra estaré contigo. Y te han abandonado. He demostrado nada más, dice Dios. Que solo yo estaré contigo. Y tu esfuerzo jamás quedará en el suelo. Oh, tu cuerpo está agotado. Pero ahora viene fuerza del cielo. Oh, tu cuerpo se ha agotado. Pero ahora viene fuerza del cielo. Ángeles acampan alrededor de ti. No temas, dice Dios. Esas palabras no salieron de tu boca. Fui yo el que las puse, dice Dios. Ay, esas palabras que me dijiste, Dios. Tú te manifestarás esta noche. Dios, tú harás algo esta noche. Oh, Padre. Vamos. Aquí se demuestra el amor. Los que claman unos por otros. Oh, ángeles acampan alrededor de ti, dice Dios. Oh, ángeles te sostienen, dice Dios. Y te dicen al oído, no te rindas. No te rindas, no desmayes, Adán. Tu alma puede estar afligida, pero yo calmo la tempestad. Y no va, 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 va. Abre. Aleluya. Tú nunca olvidas lo que tus cielos haces. Padre, ahora deposita lo que este descuerto necesita. Ay, deposita. En el nombre glorioso. Padre, es cierto, no tenemos plata, ni oro, ni buena quizás palabra, Señor. No tenemos título de aprendizaje, de maestro, Señor. Quizás no tenemos mucho conocimiento, Padre. Pero tenemos lo más importante, y es fe, Señor. Y obras que han declarado, Señor, que somos hijos tuyos. Tenemos frutos, Señor, de arrepentimiento. Señor, que tu Espíritu Santo esta noche empiece a trabajar en su cuerpo. Señor. Padre. Aquí está tu escogido, Señor. Alégrate, dice Dios. Porque una vez más haré un milagro en ti. Una vez más. Empecé con tu esposa y ahora empiezo contigo. Hice una obra en tu familia y ahora comienzo contigo. No vayas a decir, Señor, ¿y cuándo, y cuándo? Señor, eso hará que a todos, Dios, ¿cuándo? Que Dios empiece la obra esta noche. Porque yo te enseñaré, que jamás te dejaré. Y si llega esta enfermedad, es para que entiendas que aún este cuerpo puede abandonarte, pero yo no te abandonaré. En el nombre de Jesús. Bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Solo necesitas mi presencia, lo demás yo me encargo. Alístate, dice Dios, como buen soldado. Ay, Señor. Vamos a predicar, vamos a cantar, que nada nos detenga, dice Dios. Aleluya. Me ha demostrado que eres fiel, sígueme demostrando, dice Dios. Oh, aleluya. Porque estás siendo pesado en balanza, dice Dios. Ay, dice Rababai. Aleluya. Y te estoy hallando, hombre fiel, dice Dios. Y Rababai, dice Rababai. Ha costado lágrimas decirle no al pecado, no a las ofertas. Pero bien haventurado así, porque las ofertas han llovido a tu mente, a tu corazón. Pero tú has dicho, no puedo. Tengo que seguir a Jesús. Y Rababai, tengo que ser fiel a Jesús. Tu fidelidad será recompensa. Dios, este joven que está en tus manos. Y Rababai, Señor. Y rebebeis y rababai. Dios, no hay victoria si no hay desierto. Aleluya, aleluya, Señor. Dale palabra a este joven que está enoche. Úsalo, levántalo. Tú permites esto no para muerte, entiendes, hombre. No es muerte, dice Dios. Estoy enseñando que un día testificaremos. Un día hablaremos lo que yo he hecho.